Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal Susula Artesanías, espero se encuentren de maravillas al igual que yo. Vean esta preciosura, es un medio granny, complemento del de la semana pasada que lo tenemos aquí, vean, es el complemento o es el medio granny, fíjense, está exactamente igual a la mitad del granny de la semana pasada, entonces gracias a esto podemos elaborar muchas muchas cosas con el granny completo y la mitad, espero lo elaboren conmigo, no se van a arrepentir y antes de pasar al tutorial del medio granny les invito a que se suscriban al canal, le piquen a la campanita, me regalen un like a este vídeo, lo compartan con todos sus conocidos y me dejen un comentario en la cajita de comentarios. Ahora sí, vamos a complementar con este medio granny. Ok amiguitas, este medio granny complemento del vídeo de la semana pasada lo vamos a elaborar con el mismo sinfonía, el mismo gancho que es 2.5, milímetros, necesitamos una tijera y una aguja lanera, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a iniciar este granny o este medio granny con cadenas para lo cual voy a hacer este giro así y paso por la pestañita tenemos nuestra primera cadena, hago 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, me meto en la primer cadena, cierro con un punto escondido, subo con una cadena y aquí adentro voy a trabajar nueve medios puntos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos, así. Ahora aquí subo 1, 2, 3 cadenas, hago 2 cadenas, hago 2 cadenas de separación, giro la labor, enlazo, fíjense, ya giré la labor. Ahora en este siguiente medio punto voy a hacer una vareta, 1, 2 cadenas, enlazo, me voy a este siguiente medio punto y hago una vareta, 1, 2 cadenas, enlazo, me voy al siguiente medio punto y hago una vareta. 1, 2 cadenas, enlazo, aquí, 1, 2 cadenas, enlazo, aquí, 1, 2 cadenas, enlazo, aquí, 1, 2 cadenas, así, en el siguiente medio punto una vareta, 1, 2 cadenas, aquí, otra, una, 2 cadenas, y aquí, otra. Contabilizamos, 2, 4, 6, 8, 9 varetas, ven, ya está quedando así como la mitad, les comenté que es la mitad del granny de la semana pasada. Aquí subo con 1 cadena, giro la labor, en este espacio voy a trabajar 3 medios puntos, 2, 3, me paso a este siguiente espacio, trabajo 3 medios puntos, 2, 3, me paso a este siguiente, 1, 2, 3, me paso a este, 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 1 1, 2, y en la tercera cadena de altura, así picando en la tercera cadena, hago el tercero, ahí está. Así, ahora vamos a subir a nuestra cuarta vuelta con 1, 2, 3 cadenas, enlazo, giro la labor, y en este primer agujerito del último medio punto, aquí mismo, trabajamos 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora, bajamos aquí, en medio, sobre la vareta, hacemos un medio punto, enlazo. Aquí, fíjense, sobre la vareta, vean, aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas, así. Me voy al siguiente espacio sobre la vareta, que es aquí, y hago un medio punto, enlazo. Sobre la siguiente vareta, aquí me meto y hago 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Me meto aquí, hago un medio punto, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Bajo aquí, hago un medio punto, enlazo, me voy a este último medio punto, y voy a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3, 4, así. Así. Ahora, vamos a la quinta vuelta, y vamos a subir aquí con 1 cadena, giro la labor, y hago un medio punto en ese mismo punto, así. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, en la vareta 4, hago un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 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 1, 2, 3 5, 1, 2, 3, en la vareta 4, 1 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, aquí un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, sobre la tercer cadena de altura hacemos un medio punto. Ahora vamos a subir a la última vuelta para lo cual hacemos 1, 2, 3 cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más, enlazo, giro la labor, me vengo a este agujerito del medio punto donde voy a trabajar 1, 2 varetas, 1 cadena y otras 2 varetas. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy a este medio punto de arriba del abanico, aquí hago 1 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo, me voy aquí arriba del otro abanico y trabajo 1, 2 varetas, 1 cadena, otras 2 varetas, así, ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo, y en ese mismo medio punto vuelvo a hacer 1, 2 varetas, 1 cadena, 1, 2 varetas, ¿ven? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy a este, arriba de este abanico, en este medio punto hago 1 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo, me voy a este medio punto y voy a trabajar 1, 2 varetas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo, me voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo y hago 1 última vareta aquí, hago 1 cadena y corto. . Ajustamos, este hilito ya lo podemos cortar, así, y solamente escondemos este del final. Ajustamos bien. Si lo hacemos en varios colores solamente necesitamos verificar que el esconder las hebras siempre sea en su mismo color. Y así tenemos listo nuestro medio granny, complemento del granny de la semana pasada. Fíjense, viene siendo esta parte. ¿Ven? Se dan cuenta que es lo mismo y en el mismo tamaño. Entonces podemos hacer muchas prendas con estos dos grannys, les van a encantar, así es que elaborenlo conmigo, no se van a arrepentir. Yo me quedo por aquí disfrutando de estas dos preciosuras y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.